Oiga, en los buenos oficios le presento uno de gran tradición, gusto y sabor, cuya labor pues disfrutamos por igual grandes y pequeños en nuestro país, es el elotero. Mi nombre es Daniel Martínez Juárez, elotero de aquí de la Central de Abastos, orgullosamente de aquí de Iztapalapa. Un elotero es una cosa muy linda, es simplemente desde el trato al cliente, la amabilidad que uno se le da, el consumo que ahora sí que el elote es muy mexicano, muy ahora sí que dice el eslogan que sin elote no hay país, eso es. Desde hace 20 años Daniel es elotero, de sus padres aprendió el oficio que sin importar lo pesado que sea, a él le llena de satisfacción poder realizarlo día tras día. Empezamos a las 3 de la mañana, temprano es seleccionarle al camión, ahora sí que lo mejor que traiga la mercancía y de ahí nosotros nos dedicamos a detallarlo, a sacar las calidades, tamaños, lo más bonito pues se vende al público para que lo vendan cocido, se puede hacer el tamalito, el elotito, ya si nos vamos al desgranado se hace el panquecito, los famosos esquites, todo eso los derivados del maíz. Aunque todo el día está de arriba abajo y de aquí para allá, siempre dedica tiempo para seleccionar los elotes que ofrecerá a sus clientes, buscando la mejor calidad. Más en el tipo de diente, por ejemplo en este elote cacahuacincle, nos estamos fijando que el elote sea tierno, en el momento de ser tierno por ejemplo llegamos a exprimir aquí, mire, y sale el juguito, el juguito de que es muy tierno, ya cuando un elote viene muy duro está muy arrugado, también se cuentan todas estas filitas, son pasos que con el tiempo los va aprendiendo uno, se va puliendo uno en esto de ser elotero. Daniel trabaja en la central de abastos de la Ciudad de México, donde está su otra familia, amigos, colegas y clientes con quienes ha formado un lazo especial gracias al elote. Aquí se generan amigos, amistades, desde un cliente te puedo contar historias de que te haces una bonita amistad con todo el público, porque es lo que se trata de hacer, no es ser un ambiente familiar en esto del mercado de flores y hortalizas. Haciéndoles una invitación a que nos visiten en estas fiestas de septiembre, a degustar unos elotes, con todo el amor y cariño se les atiende con todo el respeto que se merecen. Cuando gusten pasar aquí los esperamos, los atendemos con mucho gusto y cariño que se merecen todos. Y bueno, ya después vendrá la preparación del elote.